En 2022, Venezuela aumentó su crecimiento económico, sin embargo, la inflación continúa presente, mientras en otros países como Estados Unidos y Colombia se registró un incremento en el costo de la vida. El comercio en Venezuela vivió un crecimiento desigual en 2022, se incrementó entre un 8 y un 22% respecto al año pasado, dependiendo de los sectores, y registró una mayor actividad en unas ciudades, especialmente en Caracas, así lo informó Conce Comercio. Por su parte, Fede Cámaras estimó que con la reanudación de las operaciones en Venezuela de la empresa estadounidense Chevron y la flexibilización de las demás empresas en el sector petrolero y gasífero, se vea un crecimiento de la actividad económica superior al proyectado por el Fondo Monetario Internacional para 2023, de 6.5%. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, apuntó a que en 2023 se debe seguir profundizando en la apertura de todos los espacios de la actividad económica a la participación privada y reinstitucionalización. En el avance en la reinstitucionalización, en los procesos de discusión política de México, se vaya avanzando para ir generando la reinstitucionalización que brinde más confianza a los actores económicos, que brinde más confianza a los inversionistas, y también que se vayan despejando las incertidumbres que todavía hay, que pudieran haber retrocesos en los temas de precios, en los temas de controles, que de alguna manera traen un cambio en lo que ha sido una expectativa hasta ahora medianamente positiva del sector privado. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales definió este 2022 como un año de reactivación para el sector. Durante el 2022, el nivel de desocupación de los locales dentro de los centros comerciales disminuyó de un 20 a un 10% en todo el país. A pesar de ello, la industria generó 600.000 empleos directos en todo el territorio nacional. Alfredo Cohen, presidente de la institución, indicó que mantienen una buena capacidad operativa a nivel general, con excepción en los estados que presentan más fallas en los servicios públicos. Todavía hay que decirnos, hay regiones que tenemos muchas dificultades en los servicios públicos, que son muy importantes, como son la electricidad principalmente, el agua, a veces tenemos problemas de gas o de gasoil para operar nuestras plantas de electricidad. Nosotros necesitamos y queremos y ha venido mejorando, pero no lo que nosotros queremos para que sea un sector profesional, para poder avanzar, para poder generar empleo, generar riqueza, generar alegría. A los venezolanos necesitamos primeramente los servicios públicos de la mejor realidad, pues sí. En materia internacional, la Organización Mundial del Comercio señaló que la invasión Rusia a Ucrania perjudicó a ese sector a nivel global, con mayor impacto en los países con menos ingresos económicos. El organismo disminuyó su previsión de crecimiento en la importación y exportación de bienes del 4.7% al 3%. Además, reportó el incremento en los alimentos, energías y fertilizantes suministrados por Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en un 7.1%. Así lo informó la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor aumentó en noviembre 0.1%, mientras que en octubre se había situado en un 0.4%, mostrando una baja. En junio, el índice de precios al consumidor marcó su máximo con 9.1%, es decir, disminuyó dos puntos porcentuales con respecto a noviembre. Los indicadores en bienes y servicios como la vivienda, comunicación, recreación y vestimenta estuvieron entre los que aumentaron, mientras que los precios de los automóviles, tarifas aéreas y energía disminuyeron durante el mes de noviembre. Por otro lado, el índice de precios al consumidor mensual en Colombia aumentó 0.77% en noviembre. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 12.53%, aumentó 7.27 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Los productos con mayor impacto fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación mensual de 1.50%, mientras que en los servicios, el transporte presentó un incremento del 1.35%. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino sobre la tercera revisión del paquete de ayuda, que allana el desembolso de unos 6.000 millones de dólares. La organización aprobó el 25 de marzo un programa de ayuda para Argentina por un total de 44.000 millones de dólares, a 30 meses. A pesar de ello, a finales de noviembre el país registraba una inflación de 76.6% acumulada desde enero.